La idea es algo más social, algo más que sea más, digamos, recreativo entre todos. Vamos a estar nosotros, cultural argentino, van a venir los chicos de Estudiantil de Castex, van a venir los chicos de San Martín de Santa Rosa y los chicos de Deportivo Todai. La idea es entre todos armar distintos equipos de manera mezclada, así nos vamos conociendo y todo, y poder hacer un triangular con estos chicos que va a arrancar a partir de las 11. A partir de las 11 de la mañana en Cultural Argentino vamos a arrancar con el encuentro y se va a extender hasta las 5 de la tarde, más o menos, 5 y media, por ahí. ¿Por qué insistís tanto en que vuelva? ¿Cuál es el objetivo para formar un equipo en algún momento provincial de varones para jugar al sexto? Sí, nosotros en realidad estamos, por ahí yo salgo un poquito a dar la cara, ¿no? Pero nosotros con el equipo viejo de Cultural Argentino, que participamos de un montón de liga, que fuimos a Tucumán, a Salta, a San Luis, que fuimos con la selección a Tucumán, a Necochea, venimos peleando por ahí con esto desde allá hace muchos años. Y bueno, con el tema de la pandemia medio como que se frenó todo, ¿sí? Pero bueno, nuestra pelea fue siempre tratar de que el deporte en la rama masculina salga de pico. Nosotros éramos el único equipo de varones en toda la provincia, en su momento estuvo todo ahí, en su momento intentó un poquito el grano, pero rápidamente se cayó todo nuevamente. Y nosotros nunca tuvimos una competencia acá, ¿sí? Nunca tuvimos un torneo provincial, nunca tuvimos nada como para motivar y seguir con esto que nos gusta tanto jugar a nosotros. Y bueno, este año por ahí se dio, se empezó a dar con el cambio de federación, por ahí se abrieron algunas puertas, empezaron a escucharnos un poquito más y eso por ahí era lo que necesitábamos. El objetivo nuestro es hacer de acá a diciembre cuatro encuentros, en las cuatro localidades. Pico sería este sábado, San Martín, que es en Santa Rosa, va a ser muy probablemente, iba a ser en Castell, pero el segundo encuentro seguramente sea en Santa Rosa, y el tercero y cuarto encuentro estamos viendo, faltaría ir a Castell y faltaría ir a Macachín. Y tratar de formar la cantidad mínima de equipos, que son tres, para a partir del año que viene poder formar un torneo provincial de la rama masculina, de la rama primera masculina. Empezás a invitar a algunos chicos que por ahí, vos decís, vienen con bases de otros deportes que por ahí tienen algo que ver y los vas invitando y van enganchando. Y bueno, gracias a Dios hoy somos once. Y bueno, pero es difícil, es difícil. Arrancamos en junio y ahora recién estamos tomando caudal. Pero bueno, es una cuestión de no bajar los brazos. Los chicos, nosotros éramos un equipo formado con chicos de acá, de Pico, con muchos chicos de Castex, que hoy están tratando de formar su equipo en Castex, y con algunos chicos de Todai, que hoy están tratando de hacer lo mismo en Todai. Entonces, nosotros estamos como empujando todos juntos y todos para el mismo lado, para que cada localidad tenga su propio equipo, y no depender de todas las localidades tratar de armar uno. Nosotros estamos entrenando en cultural argentino, en el salón, los miércoles de 8 a 9 por ahora. La idea es ir agregando algún día más, aunque sea, ahora en lo que va a ir de octubre. Y bueno, por ahora los miércoles de 8 a 9, 9 y cuarto, 9 y media, pero por ahora esos son los horarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!